buenas bienvenidos de nuevo al refugio hoy una pieza que en su día yo estuve a puntito de pillarme en los inicios del pcp porque no me decidí por ella pues no lo sé porque a día de hoy todavía me llama mucho la atención así que si queréis saber más que seguramente sí como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros es los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento bueno ya la vimos el otro día en el unboxing la gamo hpa deciros que yo fue una de mis primeras posibilidades por el tema del mundillo del pcp y bueno por deciros que es una carabina un pcp muy 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 chulo tirando a táctico bueno lo primero que nos encontramos nada más abrir la caja ya lo veis es el libro y en este caso es un libro donde vemos que nos pone pues como rellenar el cargador como ajustar el seguro en los tiempos como ajustar la carrillera etc 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 mantenimiento limpieza partes del arma y esto viene en todos los idiomas el primero el nuestro en español castellano así por encima consejos de seguridad información técnica precauciones milas telescópicas aportes de seguridad como llenar la carabina como cargar el modelo gamo pcp como cargar la carabina cuidado mantenimiento como hacer la carabina cargada se asegura como ajustar el gatillo como ajustar la carrillera etc 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 incluso datos de la empresa repito viene en todos los idiomas en todos así que muy de agradecer bueno después abrimos la caja y nos encontramos lo primero lo primero voy a bajar eso para que veáis aquí viene una bolsa en una pestaña mordida donde dentro nos viene pues el pico de carga unos o rings y un botecito creo que lo que tiene es aceite y digo creo y no me equivoco porque pero bueno nos haga falta el pico de carga después aquí tenemos la pieza y decir que en este caso el cargador viene puesto eso como nos lo hemos encontrado retiramos la cajita como siempre para que esta no nos moleste no nos estorbe pero todo siempre cuidando al detalle y hasta el más mínimo detalle y cuidándolo todo como siempre la bolsa de plástico la ponemos por aquí y aquí tenemos esta gama HPA decir que de aspecto me gusta mucho decir que trae dos carriles picatinny laterales para montar un bipo de lateral o de dos piezas y es lo que vamos a montar hoy aparte de una mira que vemos como siempre así a simple vista pues bueno tiene un aspecto táctico lo que sería el el famoso estilo Monte Carlo Luang modificado tenemos un pistolete ancho un rebajado aquí en la parte de la culata una culata con posibilidad de regular en altura cantonera de goma con el sistema SWA que es esto que podemos quitar almohadillas para ajustar la dureza en este caso su cerrojo es como ya podéis ver desde la parte trasera y es algo que me gusta mucho cargador en este caso creo que es de 10 disparos y bueno pues ya lo veis un depósito que ahora mismo está vacío totalmente y una rosca ya lo vemos gatillo ajustable en dos tiempos y me gusta mucho 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 su aspecto decir que tenemos que dar las gracias como siempre al patrocinador por poder hacer posible que podamos ver probar, testear, saborear disfrutar, compartir mostrar y disfrutar estas piezas y la verdad que muy 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 contento de poder contar con estos apoyos es cómoda sin cara bien es chula mola así que bueno os dejo con un pequeño vídeo donde vais a ver más datos más de cerca todo esto decir que este precinto no le voy a quitar lógicamente porque no me corresponde a mí quitarlo y después de esos vídeos de esos datos seguimos en este caso el modelo HPA Tactical de Gamo es un PCP que cuenta con 24 julios de potencia está disponible en calibre 5,5 decir que trae una culata de polímero sintético sencilla cantonera de goma carrillera ajustable en altura cerrojo cómodo y sencillo suave gatillo con el sistema CAT y seguro junto a él antidisparo cargador de 10 disparos carril de 11 milímetros cuenta con dos carriles picatini en los laterales para alojar un bípode trae un cañón de acero estriado forjado en frío de 47 centímetros de largo la pieza trae un tamaño de 93 centímetros de largo su peso son 3 kilos 300 y este nos incluye un depósito de 155 centímetros cúbicos a 250 bares máximos de presión pues ya lo habéis visto deciros que me decís pruébala según sale de la caja bueno pues lógicamente no la puedes probar según sale de la caja porque no tengo sistema de apuntado algo que se echa en falta lógicamente en estas piezas yo soy partidario de que unas monturas abiertas que se puedan poner y quitar no nos influiría mucho pero bueno estoy a gustos colores deciros que en la caja de descripción vais a tener un enlace a una oferta de esta pieza donde viene con todo completo trae visor trae el bípode trae la pieza trae una bomba manual o sea una oferta increíble deciros que si yo ahora mismo quisiera hacerme con esta pieza yo me iría a por esa oferta luego cada uno es libre de bueno deciros que en este caso el cargador es bastante cómodo es distinto a los que ya habíamos visto al menos yo anteriormente por eso os decía que en este caso para mí esto es pieza nueva y bueno pues como siempre vuelvo a repetir yo quiero probar cuál es la munición que mejor le va en este caso Gamo Match Gamo Magnum PCP Especial y Gamo Expander los cuatro tipos de munición Match Magnum Domen y expansivo voy a poner tres disparos de cada y repito tendré que montar un visor porque lógicamente no tiene habitamentos para disparar a miras abiertas aunque si me gustaría me tocará montar un visor bueno así que ya que estamos ya que estamos voy a montar tres 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 y por último tres porque como son tres y nueve quedará uno vacío y aquí montaremos los últimos tres bueno pondré Diana al fondo o Dianas al fondo para poder diferenciar después y para que veáis voy a intentar simular lógicamente no voy a tener el mismo visor que ponen en la oferta pero si tengo el bípode y si tengo el silenciador así que vais a ver cómo hacemos así bueno pues aquí la tenéis equipada más o menos como sería repito más o menos como sería con todo puesto yo sé de uno que le va a gustar ¿verdad Harry? aquí tenéis el porqué a mí este modelo me gustó mucho en su día su aspecto táctico y la verdad que es muy 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 chula bueno ya lo veis una pieza chula lógicamente en la oferta no vendrá este mismo visor no vendrán las mismas partes las mismas piezas pero lo más similar es posible bueno como ya hemos dicho vamos a poner tres tres y tres y para que nos salgan en orden que aquí es donde viene muchas veces el lío de estas cosas porque bueno en este tenemos números pero el que es rotativo infinito pues es más complicado la tenemos lista así que lógicamente esto está pensado para tirar en apoyo no para tirar a pulso como me gusta a mí con lo cual si me lo permitís yo voy a quitarle peso innecesario en mi caso pues como comprenderéis yo si no voy a tirar en en apoyo el bipode aunque sea de aluminio es sumarle peso entonces lo que le pueda quitar pues lógicamente menos me va a fatigar así que aún así me gusta mucho el aspecto que tiene y vamos a ver que tal se comporta vais a ver un corte y es que tengo dos dianas son cuatro modelos pondré dos dianas cambiaré dos dianas y tiraré otros dianas cuatro modelos cuatro dianas lo que nos diga esta prueba luego veremos y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos visto las tiradas. decir que me he sorprendido para y me ha sorprendido por y para bueno la primera que hemos tirado los gamo match ya les veis se han agrupado abajo pero se ven claramente los tres impactos en este caso con el medidor de un céntimo están todos dentro o sea más que de sobra los match en el caso de los magnum les vemos algo más abiertos ya lo veis vuelven a estar dentro de una moneda de un céntimo pues si, vuelven a estar dentro de una moneda de un céntimo pero yo aquí ahora estoy viendo algo que ahora os lo voy a relatar para que veáis que yo mis pruebas siempre las llevo un poquito más allá los magnum en el caso de los PCP especial lo mismo están dentro de una moneda de un céntimo entran dentro pero ya les veo más altos y les sigo viendo que están un poquito escalonados igual que unos y que otros y por último los spander ya vemos que dos están muy juntos y uno se ha ido bueno volvemos otra vez a lo mismo esto es a escasos 10 metros si esto lo llevamos a 20 30 40 50 etc 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 que vemos pues que cada vez se va a ir más es cierto que no está colimada está colimada para el patio recordar que la última vez que la hemos montado esta pieza ha sido en otro PCP y hemos colimado en el patio con lo cual ha sido montar retirar podría ser que fueran más altos no lo sé yo he apuntado al centro y lógicamente estando regulada a 30 metros siempre van a dar por debajo con lo cual habría que compensar el disparo y levantarla para apuntar pero yo he apuntado al centro ¿qué nos encontramos en esta prueba que yo os estoy comentando? bueno si ponemos los que han ido los tres que han ido centro-bajos en este caso han sido los dos primeros vemos lo voy a acercar para que lo veáis vemos que coinciden los orificios de unos y de otros ¿qué quiere decir esto? pues si os soy sincero la mejor agrupación que hay de todos de todos yo diría que podrían ser posiblemente los expander pero uno se ha ido con lo cual me dice que es posible que haya variables después de esto los que mejor los vamos a encontrar son los domes bueno vais a decir ¿por qué los domes? los matchs han hecho mejor grupo ya pero los matchs están pensados para 10 metros no para más a partir de 12-15 metros los matchs desagrupan mucho probadlo lo vais a ver en cambio los domes y los magnum bueno los magnum han ido no han sido los domes los que han ido más hacia el centro ¿qué vamos a hacer con esto? pues otra prueba vamos a poner ahí al fondo otra diana y vamos a meterle otro tipo de domes que es lo que yo suelo hacer en mis piezas en mis pruebas hoy os lo voy a mostrar para que veáis y vamos a ver qué tal se comportan otros tres domes distintos así que bueno sacamos cargador dejamos esto por aquí y vamos a poner tres domes distintos así que bueno pues aquí tenemos tres modelos domes distintos en este caso BSA Mac H&N Barracuda y Jumbo Heavy Diablo los JSB vamos a ver qué tal decir que a mi Ranger le gustan mucho los Barracuda y le gustan mucho los Jumbo Heavy por eso he cogido estos dos modelos así que lo mismo tres 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 pues eso tres voy a poner los últimos los JSB uno dos y tres deciros que este cargador no pone LOAD como en los otros pero para que no tengáis confusión si el cargador va así lógicamente la falda tiene que entrar por la parte que es plana del lado donde vemos el tornillo bueno tres si mi teoría es correcta y al PCP le gustan los DOME no he colimao no he tocado no he hecho vamos a volver a apuntar al centro lo que en teoría nos va a dar disparos bajos pero espero que sean centrados y por último los BSA Max que van a ser los primeros en salir en este caso metemos cargador ya lo veis encerrojamos seguro puesto voy a poner al fondo tres dianas dos y una porque aunque toquemos las esquinas de unos y de otros creo que va a ser lo mejor hacer toda la tirada de seguido y si mi teoría es correcta deberían de estar centrados bajos yo seguiré apuntando al centro así que vamos allá lo dicho tres dianas van a ir así vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, pues lo he dicho. Como ya he dicho, en este caso los tres primeros que han sido los Bessia Max han ido en descenso. Están centrados pero están bajos. En el caso de los Barracuda veo una agrupación muy cerrada con sus tres orificios, no se ven dos orificios bien marcados. Lo que me dice que es una munición muy apta. Y por último vemos un solo orificio un poco expandido hacia abajo. Pero está claro que los JSB en este caso, esto sí sería precisión. De hecho están, no cojo ni la de moneda del céntimo porque es que un perdigón. La prueba que es a que a algunos os gusta... El perdigón no pasa para abajo. Ahora se ha caído, después de unos meneos. Pero, repito, si lo pongo encima... Para que veáis que no me invento nada... El perdigón tapa el agujero. Ya lo veis. Bueno... Creo que habla por sí solo. Cuando buscas munición, investigas, llegas a la conclusión de encontrar el mejor perdigón. Esa es la finalidad de pruebas, 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 pruebas... Y en este caso de este nuestro canal. Así que aquí lo que nos importa es conocer la pieza, verla, ver cómo funciona, ver cómo trabaja, cómo se desempeña, cómo va, cómo es. Si es difícil, si nos encontramos dificultades, si nos encontramos problemas a la hora de... Alguna pieza que sea rara, que tenga algo extraño... Porque algunos me vais a decir, bueno, el manómetro, ahí. El puerto de carga, que es que no se ve por ningún lado. Bueno, pues, ahí. Son cosas sencillas, las cuales... Bueno, pues... Os las mostramos, las enseñamos, para que tengáis un poquito de conocimiento de esto. Y bueno, pues... Cosas que me han gustado de ella. Todo. Repito, estuve a puntito de comprarla. Fue en una de mis primeras selecciones. Decir que este mismo modelo fue el que le gustó a Eva. Así que, hasta aquí puedo leer. No, en serio, deciros que es una de mis... Era una de mis primeras opciones. En el mundo yo, PCP. Y bueno, pues deciros que me ha gustado muy mucho. Poderla probar. Poderla ver. Incluso, poderos dar a vosotros algunos datos antes de decidiros si queréis esta u otra. Y bueno, pues... Algo que quizá para mí, repito, para mí, fuera algo que sí que me gustaría cambiar, es que están pensadas para dejar el cargador puesto. Con lo cual, ahora mismo, no tiene munición si yo encerrojo, abro y encerrojo, cierro, estaría cargada sin tener munición, lo que nos daría disparos en vacío. Es algo que yo cambiaría. Eso de que el cargador... Ahora que también es cierto que si el cargador está puesto, evita que entre porquería, entre suciedad, es un modo de protección, etc, etc, con lo cual el contra que le veo, le veo un pro. Repito, eso es opinión personal de cada uno. Cada uno verá unas cosas mejor, otras cosas peor, unas para bien, otras para mal. Pero eso ya entra en opinión personal, no en pros y contras de una pieza. Bueno. Pues dicho esto, solo me queda darle las gracias al patrocinador y sobre todo dar las gracias a vosotros, que estáis ahí vídeo tras vídeo. Y deciros lo mismo y siempre, que es, muchísimas gracias por estar ahí, tú haces posible esto y como siempre, un saludo y a cuidarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!